Música Si te vas con los amigos No conmigo para la playa Música 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 Es que a la boca me sale su ol' Cuando va que alrededor va a dar mojón Y es que a la vida me gusta jugar Cuando te diré que se hace dorar Y yo conmigo soy tú en Canadá Y yo conmigo soy tú en Canadá . Las sonatas del número 155. 30 de dinámara 211. ¡Gracias! 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 Con el tiempo, el sol es acudir Si me vuelan a hacer, me van a rimasar Me van a rimasar, me van a rimasar Me van a rimasar, me van a rimasar Yo estoy aquí con los que me mandé Me van a rimasar, me van a rimasar Alguien, ya está en el primer de 231 Y otra vez, el final de 231 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!